Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas, cada tarde, te siento, llena de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como un sol, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas, cada tarde, te siento, llena de ángeles, con vidas, llena de ángeles, tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas, cada tarde, te siento, llena de ángeles. La 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 Cuando no hay estrellas, se ha asustado de los hombres, de los ruidos y la luz. Sobre el campo brillará, por el canto de los grillos, sobre los enamorados, entre flores sin cuidar. Llegará el verano amor, llegará el amor, el millón de estrellas de las noches de calor. La la la, la 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 la, llegará el amor, la 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 la, llegará el verano La la la, la 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 Algún día besaré tu mirada y tu sonrisa Bajo un cielo de cristal y entre flores sin vidas Y al volver a la ciudad, bajo un cielo de estrellas Recordando aquel verano yo te volveré a besar Llegará el verano amor, llegará el amor Y los sueños largos de las noches de calor La la la, la 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 la, llegará el amor La la la, la 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 la, llegará el verano La la la, la 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 la, llegará el verano La 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 la, la 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 la, llegará el verano Llegará el verano La la la, la la la, llegará el verano Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor. Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Yo estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobre mí. Si me dejas ahora, si me dejas ahora, si me dejas ahora. Cuando tengo frío, no puedo cantar, solo puedo soñar. Cuando tengo frío, tu nombre y mi guitarra contigo están. Cuando yo tengo frío, yo no puedo cantar. A tu mi voz, como un hilo muy blanco y como un pájaro de papel, la dejo volar. Cuando tengo frío, yo no puedo cantar, solo puedo soñar. Cuando tengo frío, tu nombre y mi guitarra contigo están. Cuando tengo frío, yo no puedo cantar. Cuando tengo frío, solo puedo oír. De lejos tu voz, dejando colpillos de mi piel, coronando un sombrero de notas violetas. Cuando tengo frío, estuvo el hierro y acurrucándome en un traje, cierro mis puños. Cuando tengo frío, cuando tengo frío, no puedo cantar, solo puedo dolar. Cuando tengo frío, tu nombre y mi guitarra contigo están. Cuando tengo frío, no puedo cantar, solo puedo soñar. Cuando tengo frío, cuando tengo frío, quiero que el mundo sepa mi verdad. Cuando tengo frío, cuando tengo frío, no puedo cantar. Cuando tengo frío, cuando tengo frío, no puedo cantar. Yo voy sin dirección, a tu llamada, llevo mi amor. No sé dónde, dónde voy. Yo voy sin dirección, a tu llamada, llevo mi amor. No sé, no sé dónde, dónde voy. Ya no soy de Andrés, ya no tengo ilusión. Yo voy sin dirección, solo busco el momento, de poderte vencer la vida. Un pañuelo de seda, y aquel beso robado, una tarde, y una historia perdida. Yo voy sin dirección, a tu llamada, y mi noche que nunca termina. Yo voy sin dirección, a tu llamada, llevo mi amor. No sé dónde, dónde voy. Yo voy sin dirección, a tu llamada, llevo mi amor. No sé dónde, dónde voy sin dirección, a tu llamada, llevo mi amor. No sé por qué, porque yo voy Sin dirección, a tu llamada, le voy a mi amor No sé por qué, porque yo voy Sin dirección, a tu llamada, le voy a mi amor Beso tu figura, cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga, allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies Fíjate, si he sido fiel Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio, entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible va quemando Los fusibles que conectan mi razón Cada lapso, cada instante Acentuada, más palpable, milímetro a milímetro El verso se hace amor Y me fundó en tu otro yo Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo Se hizo el silencio, entre tú y yo Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes Con la fe de un invidente Con un soplo de ansiedad Puedo dibujar a oscuras Beso a beso, tu figura Cada rasgo de tu piel Abre tus brazos Y con fuerza abrázame Abre tus manos Y con ternura acaríciame Abre tus labios Abre tus labios Y bésame con pasión Abre tu cuerpo Y hazme perder la razón Abre tus ojos Y mírame frente a frente Abre tu mente Y hazme parte Y hazme parte de ti para siempre Abre tu corazón Y guárdame junto a él Abre tu alma Y cúbreme con su piel Amor mío Amor mío Amor mío hasta el final Amor mío 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 Hasta quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer, solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida, antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo te quería, hoy te quiero. Te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Solo tú. Hoy te quiero. Te quiero más todavía. Solo tú. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu pie. El color de miel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiebre que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mi, algo de mi, algo de mi, algo de mi se va muriendo. Yo quiero, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mi, algo de mi, algo de mi, algo de mi se va muriendo. Quiero, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Quiero, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. Algo de mí, algo de mí. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noría. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo. No quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura, y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noría. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Y ya no puedo más, vivir así es morir de amor, vivir así es morir de amor. Nací del amor de una verdad, nací del amor de dos almas sin edad. En su lecho dormí, de sus pechos bebí, me hice mayor, me llevé su amor, les dejé un dolor. El mundo quería descubrir, no tengas prisa, me decía, él te descubrirá. Música Y cuando sientas su soledad, querrás volver. Música Esta es tu casa, este es tu hogar, y siempre estos brazos encontrarás. Música Cambiarás el color de tu vida, dejarás de ser uno más, buscarás mi camino perdido, Música Soñarás con volver hacia atrás. Música Yo creí que el mundo era mío, ellos tenían razón, yo era uno más. Y como uno más, yo pido perdón, y siento nostalgia, de sol a sol, de ayer a hoy. Y doy a la vida cuando soy, por sus palabras. Música Cambiarás el color de tu vida, dejarás de ser uno más, buscarás un camino perdido, Música Soñarás con volver hacia atrás. Música Yo soñaba, con un mundo distinto, el que yo pintaba, con mis lápices de color. Música Y aunque era de cara a todo, era mi mundo, un mundo de amor, un mundo de niño, un mundo mejor. Música Música Dejarás de ser uno más, buscarás un camino perdido, soñarás con volver hacia atrás. Música Cambiarás el color de tu vida, dejarás de ser uno más, volver para mí es como nacer. Música 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 Solo palabras nacieron hoy de ti. Música Pero tus ojos no sabían mentir, no me importó, me sentía feliz. Música 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 a fuego, al sol. Sigo esperando que me des tu amor. Sigo esperando para ser feliz. Estando a tu lado y sintiéndome cerca, muy cerca de ti. Yo soy así. ¿Qué pasará si el mundo no ha de cantar por eso? Sigo esperando a ti, mi amor. Sigo esperando a tu lado y sintiéndome cerca, muy cerca de ti. Yo soy así. Si no fueres capaz de ver la vida a través de mí, yo daría por ti, la mía incluso, hasta morir. Si tú fueras capaz de respirar a través de mi piel, yo sería el aire de tu amor con sabor a miel. Te quiero, te quiero tanto, que hasta me duele el corazón. Te quiero cerca y lejos, ahora y siempre, mi amor. Te quiero, te quiero tanto, con mi alegría y mi dolor. Te quiero, te quiero, sin egoísmo, aunque no tenga tu amor. Si tú fueras capaz de hacerme un sitio en tu corazón, lucharía por él, con fuerza, orgullo, ternura y pasión. Si tú fueras capaz de regalarme tu despertar. Si te dejaras capaz de ver la vida, si te dejaras amar, sabrías de lo que yo soy capaz. Te quiero, te quiero tanto, que hasta me duele el corazón. Te quiero cerca y lejos, ahora y siempre, mi amor. Te quiero, te quiero tanto, con mi alegría y mi dolor. Te quiero, te quiero tanto, que hasta me duele el corazón. Te quiero, te quiero tanto, que hasta me duele el corazón. Te quiero, te quiero cerca y lejos, ahora y siempre, mi amor. Te quiero, te quiero tanto, con mi alegría y mi dolor. Te quiero, sin egoísmo, aunque no tenga tu amor. Te quiero, sin egoísmo, aunque no tenga tu amor. Te quiero, te quiero tanto, con mi alegría y mi dolor. Te quiero, sin egoísmo, aunque no tenga tu amor. Me doy mi amor. Me doy mi amor. Me doy mi amor, de magia negra o de luz divina. Me doy mi amor. Me doy mi amor, de magia negra o de luz divina. Me doy mi obsesión, me doy tentación. Qué sensación, ay qué morbo y qué pasión, amor mío, que me has hecho. Amor mío, querido, que has acabado de mi vida, como un puñal que aunque quiero lastimar, amor mío, amor mío. Diabólico y lunático, qué poder ejerce sobre mí, que hasta su vida soy por ti. Amor mío, mis pies y manos, pies y manos, tienes bien atados en tu corazón, acorralado me alucinas tanto, cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos. Mientras te espero no tengo más y mucho menos cuando te vas, soy un sentimiento, tu cubrido. Amor mío, hagas lo que hagas a favor o a traición, amor mío. Que me has hecho, amor mío, que no vivo, que has clamado en mi vida, como un puñal, amor mío. Amor mío, amor mío, que amor mío, que abólico en un ático. Hay un poder, que poder ejerce sobre mí Y hasta su vida, hasta su vida soy por ti Amor mío Amor mío, que te has hecho amor mío Que no vivo, que has clavado en mi vida Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío 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 Con cuerpo de luz que te veas Tantila que tu vida Debes bailar que no de ti te vayas Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Esa es malvante Agua de malas que andas Un río sin cambio Debes bailar que no de ti te vayas Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ja, ja, ja Te paso seguiré, siempre te amaré Como te iré un pie, yo te seguiré Quizás alguien comprenderá que mi amor Vive y muere solamente por ti Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Un fresco salvaje, un cuerpo de mujer, hoy me ha estado en tu vida, y en tu naté. Un fresco seguiré, no te olvidaré, tu bonde romper, yo te seguiré, quizás algo completar, que mi amor vive y muere solo en tu amor. El amor, y lo digo siempre, que hay entre nosotros ustedes y yo, no se lo llevará nunca a ningún tiempo. Un fresco salvaje, un cuerpo de mujer, hay vida en tu vida. Un fresco salvaje, un fresco salvaje, un fresco salvaje. Un fresco salvaje, un fresco salvaje, un fresco salvaje. que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de unir, porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Tus venidos, tus restos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, de rodillas te ruego no me dejes así. Por qué me das libertad para mí, si yo prefiero estar presco por ti. Ya no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Dice míos, tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida sigue siendo tú, por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso puedo entender, por qué motivo te pudo perder. Que de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desespero. El amor de mi vida. El amor de mi vida sigue siendo tú. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor me hace perder la razón y no me importa pedirte perdón Si lloro, es contigo y lloro, si no es porque me tengo al vacío y yo lucho Contigo, es contigo, es contigo, es contigo Enamorado como nunca Yo no tengo alas para decirte mis heridas Y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío, no tuyo Amor, qué bonito sería amor, amar No tengo ventana para asomar mi soldad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Amor, qué bonito sería amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí, tendré mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre Yo voy por las calles con tu nombre Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Que bonito sería amor, amar Avaluando la noche me acerca tu nombre. Yo no tengo llanto ni caricias y en el aire muchos abanicos negros denunciaron tu llegada. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería, amor, amar. Amor, si tu dolor fuera mío. Como cada noche duerme, la noche se hace tan vaga. La oscuridad es mi amiga y por ella hablo cara a cara. Me gusta pensar en lo tal, quizá me estés oyendo aunque no importa, pues tan solo mis palabras. Hablan de un sentimiento que ayer tuvimos y que día a día hemos ido perdiendo. Como cada noche duerme, se acerca el nuevo día. Voy a volar estos lamentos y unirme a ti, aunque solo sea en sueños. La, 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 la... Gracias por ver el video Perdóname Si vivo más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los celos te han engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí A veces Perdóname Perdóname Perbóname Si hay algo que quiero eres tú Perbóname Perdóname, perdóname, perdóname y no busques un motivo o un porqué, Simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Amor Son sueños Que son Dolor Yo Necesito Saber Si quieres Cada noche rezo una oración Y le pido al cielo Que seas siempre como eres Y no cambies jamás Una oración de sentimientos Que tú me inspiras Palabras de amor Palabras de paz No sé Cuál será el destino De mi vida Pero quisiera Que a lo largo del camino Estuvieras tú Gracias Por quererme Aunque no lo digas Tus ojos hablan Tus ojos hablan Con su luz Mientras tú Aunque pudiera Aunque pudiera Controlar Mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo Dentro de mí Y si cometo Y si cometo algún error Te pido que me perdones Te quiero más que a mí ¿Cómo te voy a ir? ¿Cómo te voy a ir? Que necesites Tanto como yo Que en tu alma hay lugar Para mucha quererte Y guardan Un pequeño rincón Para mí No importa si no es el mejor Eso no me ofende Vuntar Vuntar De estar contigo Soy feliz Que en tu alma hay lugar No importa si no es el mejor Sí Y por qué Me ofende Mientras tú me sigas necesitándolo Mis oídos no escucharán más que tú, que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesite tanto como yo Ojalá me necesite tanto como yo Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life, a gift to you Love breakthrough, I'm never letting go Never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, never letting go I won't let go All my life, a gift to you Love breakthrough, I'll never let it go Never letting go Never ceasing, our love grows Never deceasing, our love grows Never increasing, I won't let you know We were made We were made for each other Never seeing you Never letting go Never許 Never letting go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.